Con la atenta mirada del Rayo Serén, su primera convocatoria desde su regreso a los salvos, la arenga previa al partido y juego nocturno el pasado miércoles contra Chalatenango en la cancha del monumental Estadio Cuscatlán. Titularidad para Rudy Clavel con los salvos y celebración en las gradas por el Día Internacional de la Mujer. Esta victoria va por ustedes. Pero también había duelo. Minuto de silencio por el fallecimiento de Marito Rey, exjugador, técnico y director deportivo de los salvos de la Alianza. Así iniciaban las acciones y Alianza siempre estuvo más cerca de la portería rival. Centro y mal rechace que le quedó al capitán y Alianza marcaba con desvío el primer tanto en la primera parte. Marvin Monterrosa daba por iniciado su espectáculo. Y en la siguiente jugada, toquecito sutil por encima del arquero de selección nacional, Marvin marcaba el segundo tanto a lo genio, a lo grande y chupete para su familia. El tercero llegaba justo después. Recibe en el área a Michel Mercado y saca el baile al Meta Norteño para marcar de zurda el 3 a 0 para los locales. En 45 minutos los salvos habían liquidado el duelo. En el medio tiempo calentaba el 22 de la gente, tras la conversación con el Tigana, y Alianza lo haría ingresar por Michel Mercado. Después, en fila, entraba Óscar Elías Serén, aunque era Rodolfo Zelaya quien marcó el cuarto tanto sobre los alacranes. Después de un balón suelto, el 22 la prende en el aire y golpea para mandarla al fondo de la red. Lo ganó entre semana Alianza 4 a 0 a Chalatenango. Décimo primera victoria del Tigana, fiesta por lo alto, como para pintarse el cabello. Tigana iba por su decimosegunda victoria y el color del rival era intrascendente, porque el estadio completo veía sorprendido al polaco marroquín, que desde el banquillo supo el color que había que ponerse para llamar la atención a las gradas y a grandes rasgos. Foto oficial del equipo en el cierre de la fase 1 de la clausura. Iniciaban las acciones y rápido, muy rápido, pegó el 22, el de siempre con el 1 a 0. Aunque Alianza siguió buscando, se iba a ver con el marcador en contra al finalizar el primer tiempo. ¡Gracias! Fito, desde el punto penal, volvió a empatar las acciones para los salvos, con potencia y colocación, dejando sin nada que hacer a Coloca. Dos minutos después llegó el tercero, con una excelente jugada elaborada desde la izquierda por mercado, y que llega a cerrar el lateral albo Brian Tamacas de cabeza para el empate a tres. Tamacas salió con un golpe sin gravedad tras la acción del empate. Jugada por la izquierda del gato Wilfredo Cienfuegos, que dejaba en el camino al defensor bombardero, y a placer sirve para Marvin Monterrosa, el capitán blanco, para el 4 a 3 en favor de los salvos. Ya en instantes finales del partido, Monterrosa sirve para Serén y Oscar Elías Serén de cabeza recentra el balón para que el delantero argentino Jorge Córdoba la mandara al fondo de la red. ... Historias entre semana, y el domingo pasado, paso perfecto, pleno de puntos, primer lugar e invicto asegurado, la obra del Tigana. Ojo por ojo en lo que no se vio Para Minuto Albo de Alianza Fútbol Club